Bodega Símbolo se convertía el pasado sábado en la última cooperativa criptanense que presentaba sus vinos en Escuela de Catadores. Continúa así el calendario de las últimas semanas con el que se ha acercado la cultura del vino al público en general y que en esta ocasión presentaba a los catadores amateurs cinco caldos de la bodega, cuatro de la Nuevañada, El Verdejo, Airene, Tempranillo y Sirá y un vino 20 barricas compuesto por Petit Perdot y Tempranillo de edición limitada. Desde la directiva de Bodega Símbolo hicieron una presentación de estos vinos destacando además el maridaje que los caldos podían hacer con la gastronomía. Nuestros vinos suelen ser como habitualmente, los blancos suelen ser muy aromáticos y frescos y los tintos también muy aromáticos, muy cubiertos, muy tintos y de mucho empaque. Siempre los blancos para degustar con arroces y sobre todo marisco y algún arroz y los tintos pues con comidas contundentes y carnes rojas. Y es que tras su presentación a los socios hace un par de semanas ahora le tocaba el turno al público en general, quien también indicó que los nuevos caldos eran de excelente calidad. De hecho, Bodega Símbolo ha vuelto a estar presente un año más en la entrega de premios jóvenes de la denominación de origen La Mancha en Madrid, donde los caldos criptanenses han tenido muy buena acogida y van abriéndose poco a poco hueco en este difícil mercado. Los vinos en Madrid, como viene siendo costumbre, pues bueno, han resultado con mucho agrado a todo el público, a todos los perfiles y sobre todo lo que ha gustado más es el esplendor de nuestros vinos nuevos, muy aromáticos y frescos, sobre todo el tempranillo este año en tintos y el verdejo también ha gustado mucho. De cara a las próximas semanas, las citas en Escuela de Catadores continuarán presentes. El sábado 14 de diciembre con una nueva cata de vinos organizada por la Deo La Mancha. El martes 17 de diciembre con un taller de formación de coctelería con tónica para el sector de la hostelería. Y el miércoles 18 de diciembre con una cata de dulces y té marroquíes organizada por la Asociación Asaraf. Las inscripciones están abiertas en este centro o bien llamando al teléfono 926 43 81 51.